Diosa, mándame una verdad Eres what it is, pero tengo tu mente El mundo huye en preguntas sin contestar Viviendo dependiendo de ti y promesas No te llora por más la glúbida Si en esta vida tienes cosas que cambiar En mentalidad No te llora por más la glúbida Si en esta vida tienes cosas que cambiar En realidad Viva buena güey No lo vi de mañana Diabo está de engozo Corda burumán Corda burumán Gua día bondadinha vengi na bumán Mi hijo llega lat, cu no llega nunca Paso latas días cu una mes de ping y llora na botumba Bolsa nunca Bolsa nunca Bolsa nunca Eres, vos vos estabas solo con un dede, si estás seis pies paquita caí vos tengo un lando al chete, y siempre en vida está así y vos tengo está fuerte, no físicamente pero fuerte en la mente, el mundo está trajoso y está mirando con gente, tinta haricu vos pero jispa saca gente, tengo usted papo pero nunca está presente, en el mundo moderno vos tengo usted más consciente, paso ahora vida bien cobra, hoy te vira Dodge Street cada quien una mes un camino ahora vida va a ir deep, cada quien tengo carga en la cruz ahora vida va a ir más deep cuando te llora por más la glúbida si en esta vida tienes cosas que cambian en la mentalidad como en la York o en la Alabama si en esta vida tienes cosas que cambian en la realidad y ya no han duró a ponerme igual que vida full de otra manera tan que Dios mamá alantanos con buena manera peporta nan cojabria aunque tengo acera quizás se con su baile nunca manejo va a esperar tengo un ting de más y otros nan de en pobreza mundo siempre cuenta pero sin contestar déjalo ... no 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 Volante a cara, de esperanza Never give up, ni consigui, no por cansa El tiempo no te apara, y te mascarada No tengo de buscarle o buscar nunca me da esta demo cara Ponerte a llorar por más la lluvidad Si no te apita, te costa cambiar la mentalidad Ponerte a llorar por más la clavada Si no te apita, te costa cambiar la realidad No te apita, te costa cambiar la realidad No te apita, te costa cambiar la realidad